Y vamos a ver, en esta parte, el razonamiento por inducción sobre los números naturales. ¿Cuál es el esquema que se tiene en matemáticas para demostrar que todos los números naturales cumplen una propiedad? Tenemos los infinitos números naturales. Bueno, ¿cómo puedo demostrar una propiedad para todos los números naturales? Pues se hace por inducción. Y si la propiedad que quiero demostrar es la propiedad P, se distingue en dos casos. En el caso base, lo que se hace es demostrar que el cero tiene la propiedad. Y en el caso inductivo, se supone que M tiene la propiedad. Y se demuestra que el siguiente de M, M más uno, también. El suponerlo es lo que se llama la hipótesis de inducción. Bueno, pues vamos a ver una aplicación sencilla en la que se demuestra una propiedad por inducción sobre los naturales. Y el ejemplo es el siguiente. La función repite lo que hace es crear una lista en el que el elemento... Una lista con el elemento en donde se escribe N veces el elemento X. Por ejemplo, repite tres veces el 5, pues me va a crear una lista con tres elementos. Y los elementos son todos iguales a 5. ¿Y cómo se hace la definición? Pues la definición es por inducción es el primer argumento. Si es cero, me da la lista vacía. Y si es N, o N más uno, pues me va a dar X y repite N menos unas veces X. Una propiedad que vamos a demostrar es que el número de elementos de repite N veces tiene que ser igual a N. Bueno, como siempre, aquí hay algo de elección, pero poco. Lo vamos a hacer por inducción. Es claro que como la definición ha sido por recursión en el primer argumento, la inducción la vamos a hacer sobre el N, sobre el primer argumento. Caso N igual a cero. Si N es igual a cero, me quedaría repite cero. Y por la primera ecuación de repite, repite cero veces X que me va a dar la lista vacía. Y por la primera ecuación de la longitud, la longitud de la lista vacía es cero. Con lo que ya tenemos que la longitud de cero veces, repite cero veces X es cero. En el caso inductivo, ¿qué es lo que hago? Supongo que se cumple para M y la tengo que demostrar para M más 1. Pero M más 1 tiene X y repite M veces X. ¿Aquí qué he utilizado? En este paso lo he utilizado en la segunda ecuación de la definición de repite. Y ahora aquí tengo longitud de una lista que tiene primer elemento X y resto. Por la definición de longitud, eso tiene 1 más la longitud del resto. La longitud del resto. Bueno, y ahora viene la parte importante. Aquí tengo repite M veces X, la hipótesis de inducción que dice que para M se cumple. Luego repite la longitud de repite M veces X, utilizando la hipótesis de inducción, ¿quién es? M. Y ahora por una propiedad simple de la aritmética, 1 más M es lo mismo que M más 1. Y ya hemos concluido la demostración. Bueno, pues ¿cómo se traduce esta demostración a Isabelche? Por allá son demostraciones por inducción. Bueno, vamos a cambiar de ventana. Vamos a Isabelche. Y empezamos primero con el esquema. Como siempre, ¿cómo se llama el esquema de inducción sobre los números naturales? Bien, la forma de nombrarlo sigue siempre un criterio, que es poner primera parte del nombre, el tipo de dato, en este caso los números naturales, un punto y el esquema de inducción. Veis que es parecido al criterio que antes habíamos hecho con las reglas de simplificación, que era el nombre de la función, punto y sin. Bueno, y si le pregunto quién es ese esquema, me lo muestra aquí. En fin, aquí me lo está mostrando con interrogante. Aquí lo he escrito de una forma más compacta. Mira, ¿qué es lo que dice esta parte de aquí? Esto es lo que dice que el cero cumple la propiedad P. Y esta parte de aquí, ¿qué es lo que dice? Este es el caso inductivo, es lo que viene a decir. Sea n un número cualquiera. Sea n esto de aquí. Suponer que n cumple la propiedad P. Y entonces hay que demostrar que el siguiente de n también cumple la propiedad P. Bueno, pues si tengo el caso base y tengo el caso de inducción, todos los números, cualquier número natural, cumple la propiedad P. Esto es lo que pongo aquí. Bien, y con ese esquema ya podemos hacer la demostración. Primero, la definición de repite. Veis que es casi la misma que hemos hecho, con ligera diferencia, porque aquí en lugar del n más 1 estoy usando los constructores. Y es, por inducción en el primer argumento, es o cero o el siguiente de algo. Siguiente de n. Bueno, si es el siguiente de n, ¿cómo construye? Pues pone una x y después ¿qué añade? Repetir n veces el número x. Bien. La función longitud. No, la función longitud ya la habíamos definido antes. Y ahora, ¿qué es lo que quiero demostrar? Lo que quiero demostrar es que la longitud de repite n veces x es x. Vamos a hacerlo primero. Ya digo que vamos a ver siempre un conjunto de demostraciones. Primero, una demostración aplicativa no detallada. Sin detalle. Bien, ¿cómo empiezo la demostración? Este es el objetivo que tenemos que conseguir. Demostrar que la longitud de repetir n veces x es x. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que le digo? Pues lo que le digo a Isabel es, ¿aplica qué táctica? La táctica que va a aplicar es por inducción en n. Bien, ¿qué ha pasado al decirle cómo va a reaccionar Isabel? Pues ahora lo que me dice, dice, vale, si lo quiere demostrar por inducción en n, tiene que demostrar dos cosas. Primero, tiene que demostrar que la longitud de repetir 0 veces x es 0. ¿Eso qué? Eso es precisamente el caso base. Y en segundo lugar, si n es un número cualquiera y se supone que al repetir n veces x, su longitud es n, entonces al repetir n más una veces x, la longitud es n más una. Bueno, bien, ahora tenemos que demostrar esos dos objetivos. Bien, pues venimos aquí. Bien, el primero, como no me voy a meter en detalle, digo, por simplificación. Aplica simplificación y ya lo ha demostrado. ¿Cómo veo que lo ha demostrado? Hombre, había dos objetivos, ahora que la uno, el primero, ya lo ha demostrado. Y el segundo, bueno, pues como estoy perezoso, le estoy diciendo a Isabel que se lo apañe solo, le digo también por simplificación. Le digo que lo haga por simplificación. Cataplar, pues Isabel lo sabe demostrar. Luego, ya he terminado la demostración y se ha acabado. ¿Veis que esta es una demostración? Bueno, poco detallada, le he dicho, inducción en n y simplificación. La podría todavía hacer más corta. En lugar de decir, simplifica el primero, simplifica el segundo, pues simplificarlo se le aplica a cada uno de los subobjetivos. Pero si yo lo que le digo es, aplica simplificación a todos los objetivos que tenga. Bueno, pues mira, la demostración es como anterior, pero en lugar de tener que hacer dos veces, aquí estaban los dos objetivos, digo, ¿cómo demuestra todo? Dice, por simplificación de todo. Ya está. Más corta, me he quitado un paso. Puedo seguirla siendo más corta. Porque si le digo, en realidad, ¿qué le estoy diciendo? Primero, lo va a hacer por inducción en n, ese es el esquema de demostración que voy a utilizar, y después, por simplificación de todos los subobjetivos. Pues si le digo, por inducción y simplificación de todos los objetivos, veis que ya la demostración se ha quedado en una línea. A ver, que hay algunas preguntas. Vamos a ver. También se podría poner sigma en el gas de Sintol. Y también se podría poner auto. ¿Vale? Son distintos, todos esos son variantes. Bueno, seguimos. Pero todo esto, ¿qué vía hemos cogido? La vía COD, la vía telescópica. Porque la tercera demostración tiene mucho menos detalle que la primera. Vamos a hacer ahora demostraciones declarativas y vamos a ir a la microscópica. Sí, vamos a ir a buscar los detalles de la demostración. Bueno, ¿cómo sería la primera declarativa? Bien, yo le digo, quiero hacer la demostración por inducción en n. Bueno, cuando le digo inducción en n, otra vez le pone, incluso me da una sugerencia, que no le voy a hacer caso a la sugerencia, de un patrón para hacer la demostración. Dice, bueno, demuestra el caso cero y después el caso cero. No, no voy a hacer caso a los patrón. Porque quiero que se parezca a la que tenemos a mano. Bueno, entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que la longitud de repite cero X, es decir, corto esto de aquí y esto es lo que tengo que demostrar. Exactamente. ¿Y cómo? Bueno, esta es declarativa, pero no detallada. Bueno, eso lo puede demostrar y saber solo por simplificación. Y lo demuestra y me deja todavía pendiente un objetivo. Ese es el siguiente. Bueno, vamos a ver cómo demostramos este objetivo. Y cómo lo demostramos que se parezca a la que hemos hecho en la transparencia, la que hemos hecho a mano. ¿Aquí qué es lo que me está diciendo? Bueno, esto es C-A-N un número cualquiera. Esto es lo que hay que suponer y esto es lo que hay que demostrar. Bien, pues, el C-A-N, ¿cómo se traduce? C-A-N. Después, lo que suponemos, que es la parte que está a la izquierda de esta flecha, lo que suponemos, pues esto lo ponemos, se supone. Esto es lo que estamos suponiendo. Y además le doy un nombre. En fin, tampoco me he roto la cabeza. H-I, pues voy a ponerle cualquier nombre, es la hipótesis de inducción. Y ahora con eso tengo que demostrarlo. Pero, ¿el demostrarlo qué va a ser? Pues, el demostrarlo va a ser, otra vez, una cadena de igualdades. Primero, repite siguiente de N-B-C-X. ¿Quién es? X y repite N-B-C-X. La longitud de X y algo, ¿qué va a ser? Pues, va a ser 1. ¿Veis que esta es la igualdad? ¿Qué estoy haciendo? La longitud, ¿qué va a ser? Pues, va a ser 1 más la longitud. Y eso lo sabe hacer y saber por simplificación. La longitud de repite N-X. ¿Aquí qué es lo que tengo que usar? En este paso, lo que tengo que utilizar es la hipótesis de inducción. ¿Veis que le digo, usando la hipótesis de inducción, la hipótesis de inducción, ¿qué es lo que me decía? Que repite N-B-C-X vale N. Que la longitud de repite N-B-C-X es N. Entonces, aquí, cuando le digo que lo use, esa hipótesis, en lugar de longitud, repite N-B-C-X, que es lo que va a poner N. ¿Vale? Por simplificación y ya lo tengo. Bueno, pues ya he llegado a donde quería. Bueno, casi, porque yo a donde tenía que llegar, para que esto se ajuste, es que la longitud de repite C-D-N tiene que dar siguiente D-N. Es decir, que todavía ahí quedaría un paso. Aquí, siguiente D-N, pero eso que 1 más G-N es siguiente D-N, bueno, en las 20.000 reglas de simplificación que tiene Isabel, está, entonces digo, bueno, pues búscate la vida porque ahí está. ¿Veis que la demostración ha sido por inducción? Bueno, hemos hecho el caso del razonamiento ecuacional, tenemos la estructura de la demostración, pero no tenemos los detalles, no le hemos dicho en cada caso realmente cuál de las 20.000 reglas de Isabel está usando. Bien, pues vamos a ir completando esos detalles. Bien, vamos a la primera parte. Aquí tiene que calcular la longitud. Antes que dijimos simplificación y búscate la vida. Pero en realidad, yo le puedo decir cuáles son las únicas reglas de simplificación que necesita. ¿Cuáles son las que necesita? Lo que necesita, aquí es la primera regla de simplificación de repite, y la primera regla de simplificación de la definición de longitud. Ya está. ¿Veis que ya he dicho sólo con esa? ¿Sólo con una o sólo con dos? ¿Sólo con esas dos? Vale. Y ahora queda el caso exactamente igual, estamos en la hipótesis, y vamos a ver los pasos. Mirad. El primer paso al hacer de aquí, aquí está sustituyendo, repite el siguiente de nx es x, y repite n veces x. ¿Aquí qué está utilizando? Sólo la segunda ecuación del repite. Aquí, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es cambiando longitud de x con algo por una longitud. ¿Aquí qué está usando? Sólo la segunda ecuación que repite. ¿Aquí qué está usando? Aquí está usando sólo la hipótesis de inducción. Mirad. Esto lo puedo escribir de dos formas. Una, ¿cómo lo tenéis? Sólo por la hipótesis de inducción. También le puedo ir a decir, usando la hipótesis de inducción por... Bueno, esto ya les digo que lo estoy usando. ¿Y qué tiene que coger de la base de conocimiento? Nada. Sólo por la hipótesis de inducción. Mirad que por simplificación con la hipótesis de inducción. ¿Vale? Se puede escribir de las dos maneras. Y aquí hay ahora un paso raro. ¿Por qué? Vamos a ver si os explico por qué es raro y cómo se resuelve. A ver, en este paso, ¿qué es lo que tiene que demostrar? Sabéis que uno más N es el siguiente de N. Pero, ¿qué regla de las reglas de Isabelle me garantiza que uno más N es el siguiente de N? ¿Cómo la busco? Uno dice, hombre, con busca teoremas. Pero, fijarse que yo lo que quiero es un teorema que me diga que el siguiente de algo es lo mismo. Me quedo con el esquema de lo que quiero demostrar. En fin, me estoy escribiendo de derecha a izquierda. Que el siguiente de N es lo mismo que uno más N. Bueno, o es lo mismo que algo más algo. ¿Veis? Le estoy diciendo, busca este teorema. Y al buscar este teorema me encuentra estos cinco teoremas. Que en la base de conocimiento hay estos cinco teoremas relativos a los números naturales. Mirad que este de aquí es exactamente el que estaba buscando. Que el siguiente de N es lo mismo que uno más N. ¿Y cómo se llama ese y cómo se llama ese teorema que tiene Isabelle? Pues que el sucesor es igual a uno más con el uno en la izquierda. Bueno, como lo he encontrado, esto ya lo podía comentar porque no es parte de la demostración, lo he dejado ahí para que veáis cómo se puede demostrar los teoremas que se están usando. como ya lo he encontrado, digo, bueno, pues usa ese. Bueno, ese, solo eso, solo ese teorema, ese lema. Bueno, con eso ya tengo que la parte izquierda coincide con la parte derecha y luego por el hecho ya lo tengo la demostración completa. Veis que aquí todos los pasos están declarativas detalladas. ¿Por qué es detalladas? Porque en todos los pasos le estoy diciendo cuáles son las únicas reglas de simplificación que tiene que usar en esos pasos. ¿Vale? Así que se puede hacer declarativas o aplicativas, pero en cualquier caso detalladas. ¿Vale? Bueno, seguimos. Ya hemos visto razonamiento por inducción sobre los números naturales. Vamos a ver ahora razonamiento por inducción sobre el ita. Las listas tengo que volver a cambiar de ventana. ¿Qué me escucho? ¿Cómo se hace una demostración para todas las listas? Pues parecido a los números naturales. Ahora, en lugar de demostrar la propiedad para el cero que hay que hacer en el caso base, demostrar que la lista vacía tiene la propiedad. Y en el caso inductivo, pues cojo un elemento cualquiera, una lista cualquiera y construyo esta lista. ¿Qué es lo que supongo? Pues que el IS cumple la propiedad y sea quien sea el I, hay que demostrar que la lista obtenida añadiendo el elemento y ahí ese sigue teniendo la propiedad. De esta forma, si empezamos por el vacío y le vamos y cada vez que le añadimos un elemento la propiedad se conserva, todas las listas tienen la propiedad, pues todas las listas se construyen a partir de la vacía añadiendo elemento a elemento. Bueno, para ver un caso de aplicación vamos a demostrar que la concatenación de dichas tiene la propiedad asociativa. Primero vamos a recordar cuál es la definición de la concatenación que tiene dos ecuaciones que tiene dos ecuaciones se está haciendo por recursión en el primer argumento si el primer argumento es la lista vacía al concatenar con ys me va a dar ys esta es la primera ecuación y la segunda si el primer argumento no es la lista vacía pues tendrá un primer elemento y un resto ¿quién va a ser el primer elemento del resultado? el primer elemento de la primera lista y el resto pues el resto del resultado es concatenar el resto de la primera con la segunda y lo que quiero demostrar es que se cumple que la concatenación cumple la propiedad asociativa bueno aquí hay primero una cuestión que de las tres listas que tengo tengo la lista la xs ys y zs de esas tres listas ¿en quién tengo que hacer la inclusión? ¿en las x en las y o en la z? a ver alguien que tenga alguna conjetura sobre las xs en las ys o en la zs a ver alguien que diga algo aunque solo sea que sí que se escuche ¿en dónde se hace la inducción? ¿en xs en ys en zs da lo mismo ¿o qué? en xs lo que dice Pilar ¿y por qué en xs Pilar? ¿por qué en xs? bueno más o menos efectivamente es porque como la definición de la concatenación la ha hecho en el primer argumento lo de nombre lo de menos en que se podría llamar de otra forma es que como la definición la ha hecho en el primer por inducción en el primer argumento mirad entonces tengo que coger la que está siempre primero aquí xs está siempre en primero ¿por qué no la puedo hacer en ys? porque ys aquí está en el segundo ¿y por qué no lo puedo hacer en la zs? porque la zs siempre está en el tercero si la definición la hubiese hecho por inducción en el segundo argumento entonces la demostración la tendría que hacer en la zs depende en qué argumento depende de en qué argumento haya hecho la definición bueno una vez que sabemos que lo queremos hacer por inducción en xs el caso base ¿qué sería? bueno pues cuando la lista es vacía sustituyo xs por la lista vacía y por la definición por la primera ecuación de la concatenación como es la lista vacía pues me queda ya ys zs la parte derecha sustituyo xs por la lista vacía y por la primera la concatenación de la lista vacía con ys me va a dar ys por tanto los dos son iguales y ya está es decir que para el caso base en realidad y eso es importante ¿en qué me he apoyado? pues simplemente en la primera ecuación de la concatenación y en el caso inductivo bien pues supongo que la lista xs es una lista compuesta tiene primer elemento a y resto a s ¿qué es la hipótesis de inducción? la hipótesis de inducción lo que dice es que el resto para la s se cumple la propiedad ¿y qué es lo que hay que demostrar? bueno pues que si en lugar de a s lo que pongo es a2.as bueno pues la propiedad se sí tiene que seguir cumpliendo bien esta es la ecuación que tengo que demostrar ¿y cómo la voy a demostrar? otra vez con una cadena de igualdades empiezo por la parte izquierda ¿qué es lo que puedo utilizar aquí? hombre la segunda ecuación de la concatenación esto que me va a dar a y la concatenación de a s con y s pero esto de aquí tiene la parte izquierda de la hipótesis de inducción luego lo puedo sustituir por la parte derecha me queda esto ¿y qué es lo que he utilizado? la hipótesis de inducción otra vez si considero la segunda ecuación de la concatenación esta concatenación mirad si queréis de abajo a arriba o de derecha a izquierda ¿esta quién es? esto me va a dar el a y la concatenación del resto y otra vez por la segunda porque esto ¿por qué esto quiere? esto es a concatenar vamos a añadido a esta lista eso es lo mismo que la concatenación de a s con y s y esto de aquí es exactamente a donde tendría que llegar bien vamos a ver ahora como esta demostración por inducción que ya es un poco más interesante porque hay inducción sobre licha se puede también verificar en esa fecha bueno que no se me olvide cambio otra vez la ventana nos vamos a donde está Isabel y vamos a ver primero mirad lo de siempre ¿cómo se llama ahora el esquema de inducción para las listas? si el de los naturales era nat.indut pues el de la lista es lo mismo pero en lugar de naturales listas y si lo veis el esquema ¿qué me dice? pues lo que hay que demostrar es que la propiedad se cumple para el vacío y aquí ¿qué lo dice? pues sea x, x, s un elemento y una lista cualquiera supongamos que el x, s tiene la propiedad entonces cuando le añado el elemento la propiedad se tiene que mantener esto es justamente el caso inductivo y esto de aquí y esta parte de aquí es la hipótesis de inducción bueno pues en ese caso todos los elementos el vacío lo cumple y cuando añado un elemento se sigue cumpliendo pues todos los elementos lo cumple bien pues vamos a ver la definición de concatenación veis que la definición es la misma que hemos visto en Hacker y la propiedad y como siempre a la propiedad nos vamos a acercar con distintas demostraciones no una sino varias demostraciones bien ¿cuál es la primera demostración? ¿qué vamos a ver? pues la primera va a ser aplicativa y en la demostración aplicativa ¿qué es lo que le digo? lo que le digo es que quiero aplicar inducción en XS ¿y qué me pone? bueno pues hay dos problemas primero para el caso que XS sea vacío y segundo pues sea a un elemento cualquiera XS supongamos que la propiedad se cumple con el XS y hay que demostrar la propiedad cuando en lugar de XS lo que estoy considerando es A añadido a XS bueno la primera de aquí la primera es se puede demostrar por simplificación la segunda también y encima me he quitado los de los dos casos y es bueno ya veis una aplicativa poco detallada porque aquí lo he dicho pues que Isabel se busca en la vida y entre los 20.000 teoremas pues busque cual tiene la puedo ya hacer todavía más corta porque estas tres líneas se podrían quedar en una es decir por inducción y simplificación y la inducción ¿dónde lo está diciendo? XS ¿qué hubiese pasado si le digo si me equivoco y pongo inducción ¿verdad? vaya de vez en cuando inducción en IS veis que lo intentaría demostrar pero no lo consigue lo dejo como estaba se ve incluso más claro aquí ¿qué pasa si aquí le digo inducción en IS? veis que hombre lo intenta aquí pone IS vacío y aquí pasa del IS a este le digo simplificalo todo cuando le digo que todo por simplificación bueno aquí no sabe porque no sabe cómo demostrar que la concatenación es cómo seguir simplificando y bueno que no lo va a poder hacer porque la hipótesis de inducción la inducción la tenemos en la primera variable en la XS a ver que de vez en cuando ahora bueno vamos a pasar de las demostraciones aplicativas y la automática vamos a pasar a la demostración declarativa y la primera declarativa sin detalles después ya completamos los detalles vea primero le decimos que quiero hacer la demostración y aquí es el método de demostración que voy a utilizar la demostración va a ser por inducción en XS y me escribe los dos objetivos también me hace una sugerencia pero no le voy a hacer caso a la sugerencia por la misma razón porque quiero que se parezca a la que hemos hecho más bueno la primera ahí lo que usábamos era simplificación y listo entonces nos queda la siguiente ¿cómo traduzco esto? bueno pues tengo que coger un elemento y una lista eso es lo que he puesto lo que pasa es que para que se parezca pues no le he puesto A sino le he puesto X es lo mismo ¿quién es la hipótesis de inducción? ¿qué es lo que supongo? esta parte de aquí esta parte de aquí es lo que estoy suponiendo ¿de acuerdo? esto es lo que estoy suponiendo y le pongo una etiqueta a eso lo voy a etiquetar a esa fórmula con HI igual que antes hipótesis de inducción ¿y qué es lo que tengo que demostrar? lo que tengo que demostrar es esta igualdad ¿cómo lo voy a demostrar? con otra cadena de igualdades vamos a ver la cadera en el primer paso mirad yo tengo aquí concatena XXS bueno este X lo puedo sacar por la definición de concatena y ya está en el siguiente caso ¿aquí qué es lo que tengo? pues aquí lo que tengo es concatena perdón concatena concatena la concatenación de XS y S con ZS bueno pero eso era la hipótesis de inducción es decir si os fijáis la hipótesis de inducción ¿qué es lo que me decía? pues esta parte de aquí ¿veis? esta parte de la parte izquierda es precisamente la parte izquierda de la hipótesis de inducción luego la puedo sustituir por la parte derecha la sustituyo por la parte derecha ¿y cómo lo sustituyo? por simplificación pero es lo que he usado después ¿qué es lo que estoy usando? bueno otra vez lo que estoy usando varias veces son la definición de concatena les digo eso ya es simplificación ahí no tienes que usar hipótesis de inducción ni nada raro simplemente la regla de simplificación que tiene un salario y ya hemos llegado a lo que queríamos esta es la parte derecha de la igualdad que me interesaba entonces finalmente ya lo tenemos completo tenemos completo la estructura de la prueba ¿qué es lo que nos falta? los detalles de la prueba los detalles que aquí le hemos hecho todo por simplificación pero ahora queremos decir simplificación con esta regla no solo simplificación bueno pues vamos a ver cómo llenamos los detalles primero para hacer la primera igualdad ¿qué es lo que estamos utilizando? lo que estamos utilizando ¿qué regla de simplificación estamos utilizando? la primera igualdad de la definición de concatena pues eso es lo único que hay que demostrar eso lo puede hacer es simplemente únicamente usando únicamente esa regla bueno vamos a continuación aquí está la demostración bien esto es lo que supone aquí ¿qué hemos usado? aquí lo que hemos usado es la segunda ecuación de la definición de concatena aquí ¿qué hemos usado? la hipótesis de inducción y que más nada simplificación pero sin ninguna regla solo el mecanismo de simplificación aquí ¿qué hemos utilizado? solo la segunda ecuación de concatena y al final lo que tengo cuando finalmente uno la parte izquierda de la primera ecuación con la parte derecha de la segunda eso es lo que tengo en el hecho entonces bueno pues esto es lo que tenía ya veis que esta segunda demostración es declarativa pero detallada porque en todos los pasos que estoy usando sin only sin only sin only también sin only o esto ¿vale? esas son las demostraciones que he buscado bien vuelvo otra vez a cambiar vuelvo a la transparencia cambio de ventana vuelvo a la transparencia bueno es que esto es la identidad por la izquierda bueno antes vamos a ver pero antes de de seguir vuelvo otra vez a la a Isabella vuelvo a Isabella y surge una pregunta acabamos de demostrar que la concatenación es asociativa es conmutativa pregunta a ver alguien que conteste la que concatenación de dos de lista cumple la propiedad conmutativa ¿sí o no? vale 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 no entonces si yo le digo a Isabella que me demuestre la propiedad conmutativa ¿qué creen que va a hacer? ¿me encontrará? ¿o qué? ¿se colgará? ¿qué creen que hará? lo que dice Enrique dará un contraejemplo efectivamente porque Isabel lo podemos usar para las dos cuestiones lo podemos usar para demostrar y también para refutar refutar es un contraejemplo por eso muchas veces cuando decide si esto es verdadero decidir qué significa o construyo una demostración o construyo un contraejemplo si tengo una demostración es verdadero si tengo un contraejemplo es falso bueno vamos a ver cómo eso lo hace Isabel vamos a refutar que la concatenación sea conmutativa mira que si yo le digo demuestra no me da ni tiempo el cuiche salta y me dice acabo de encontrar un contraejemplo porque si la lista tiene la primera lista es la lista a2 y la segunda es la lista a1 al concatenar xs con ys me da a2 a1 y al concatenar ys con xs me da a1 a2 y a1 y a2 no tienen por qué ser iguales está claro de que cuando tenemos un contraejemplo cuando le enunciamos algo falso a a a Isabel sin nada encuentra un contraejemplo y por dejarlo aquí el OPS pues bueno lo dejo ahí pero abandono la prueba porque ya me ha convencido Isabel de que esa demostración es fácil ahora sí ahora vuelvo otra vez a la a la transparencia y vamos a demostrar que la identidad esa que nos supo demostrar cuando hicimos los de y ese que la lista vacía también es el elemento de identidad para la operación de concatenación por la derecha eso que quiere decir pues que XS más concatenado con la lista vacía va a dar XS y como se demuestra hombre no me voy a parar en los detalles esta es una demostración muy sencillita en el caso base y en el caso inductivo pero hay que hacerlo por inducción bueno vamos a traducir también esta demostración a Isabel vamos a ver como Isabel puede verificar que esta demostración es correcta otra vez volvemos a Isabel y lo tenemos aquí esta es la propiedad que quiero demostrar aquí no hay mucho donde elegir aquí no tengo más de una variable sin que voy a hacerlo por inducción en XS cuando le digo que lo voy a hacer por inducción en XS ¿qué hace? caso vacío que XS sea vacío o caso en que lo supone para XS y se tiene que cumplir cuando a XS le añade un elemento bueno esto no tiene ninguna dificultad se hace todo por simplificación podemos simplificar la prueba es decir por inducción en XS y simplificación o podemos intentar reproducir la que teníamos en las transparencias la que habíamos hecho a mano y vamos a la demostración declarativa mirad y hay un detalle que quiero comentar mirad ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí? lo vamos a hacer por inducción en XS cuando le digo esto me pone caso base hay que demostrar caso base y el caso inductivo bien el caso base bueno como estoy en una sin meterme en detalle digo por simplificación con tu regla no me pongo en y a continuación me dice bueno pues tiene que coger un elemento una lista suponer que la lista cumple la propiedad y que cuando le añade el elemento a la lista la propiedad se sigue cumpliendo vale bueno pues entonces digo pues cojo el elemento X la lista XS y aquí os dais cuenta que hay una un aviso y el aviso es que hombre X tendrá un tipo XS tendrá un tipo y a priori Isabel no sabe que pasa entre el tipo de X y XS claro cuando los unen cuando los unen ya si se va a dar cuenta que es el mismo pero hasta que no lo unen se quedaría hay una especie en el mismo decir bueno esos dos tipos son iguales el de X y el tipo de los elementos de XS es el mismo no no lo sé y ese es el aviso que me pone aquí vale después veremos como eso se puede se puede eliminar bien salvo el problema del aviso la hipótesis de inducción que estamos la hipótesis de inducción es que XS cumple la propiedad eso es lo que tengo aquí bien y hay que demostrarlo como con la cadena de igualdades en el primer paso XXS el X lo saco fuera eso es por simplificación en este paso es donde estoy utilizando la hipótesis de inducción fijarse que aquí lo que estoy haciendo en lugar de con XS lista vacía que tengo aquí que es lo que voy a escribir la parte derecha la parte derecha aquí es XS vale y en el último paso como ya he llegado pues ya lo tengo ya he completado la demostración y ya está y aquí me haría un problema de tipos cada vez que tengáis problemas de tipos le podéis decir que os muestre los tipos de los objetos mirad lo voy a poner aquí pero lo voy a poner delante control X lo voy a poner delante de la prueba para que veamos que pasa con los tipos ahora lo que le estoy diciendo es enseño los tipos entonces cuando vea el teorema mirad que pone el teorema pero también me está diciendo las variables de qué tipo son es decir XS es una lista cuyos elementos son del tipo A bien hasta aquí no hay problema el problema estaba aquí aquí sabía quién era XS pero no podría determinar muy bien el tipo de A bien para que eso no pase esto lo voy a dejar comentado porque el mostrar los tipos se hace muy pesado la lectura por eso por defecto está deshabilitado para que eso no pase como yo sé que X tiene que ser del mismo tipo que XS para que no me dé este aviso ¿qué hago? pues le especifico los tipos entonces cuando le digo sea X le digo sea X un elemento de tipo A y XS ¿quién es? le pongo el Y y XS ¿quién es? XS es una lista de elementos cuyos tipos son A los tipos de los elementos de la lista veis que ahora no hay ningún mensaje de error porque ya el posible problema que podría tener con los tipos porque X y XS podrían ser de tipos distintos ya lo ha resuelto ¿vale? así que cada vez que os salga el aviso podría ser dos cosas una olvidarse del aviso y dejar que y saberlo arregle cuando tenga más información o hacerle caso al aviso y entonces precisar los tipos del objeto que estáis trabajando aparte de este detalle de fijar el tipo la demostración sigue siendo como la anterior veis que la estamos haciendo pero a la hora de decir la regla de simplificación no le estoy especificando qué regla de simplificación usa vamos a completar esos detalles vamos ya a la demostración declarativa detallada y en todos los pasos pone la regla que está usando en el primer paso qué regla de simplificación está usando bueno simplemente lo que está usando es la primera ecuación de la concatenación vale bueno aquí en este paso cuando hay pasado de concatena xxs que ha usado la segunda regla de la definición de la concatenación aquí aquí sólo la hipótesis de inducción y aquí uniendo ya está vale bueno pues con eso ya tenemos la ya tenemos la demostración completa no 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 no